Hola amigos de Vandal, soy Saúl y hoy quiero hablaros de un juego muy especial, de un título que nació como parodia de los Battle Royale con motivo del April Fool's Day, el día de los inocentes americano, y que al final, por magia del mundo de los videojuegos, se acabó convirtiendo en un Battle Royale de éxito con más de un millón de descargas a sus espaldas. Hoy os hablo de Cuisine Royale, el Battle Royale más divertido y a la vez absurdo que nos vamos a encontrar a día de hoy en PC. Como os decimos, este juego nació como una parodia de PUBG o de otros Battle Royale de moda, y eso se nota en cuanto entramos por primera vez al servidor, ya que la única compañía que tendremos cuando aparezcamos en un punto aleatorio del campo de batalla será un cuchillo y unos gallumbos, sí, unos gallumbos con dibujos dignos de una película de animación de los 80. Para vestirnos, los únicos elementos que tendremos disponibles en el campo de batalla serán objetos de cocina, cacerolas, paellas, coladores y un largo etcétera que servirán para cubrir nuestro cuerpo y para protegernos de los disparos enemigos. Eso sí, tienen una pequeña desventaja, y no es que estén muy fríos, es que hacen un ruido tremendo cuando nos movemos, por lo que cada vez que realizamos alguna acción como andar, etcétera, etcétera, el enemigo se percatará al instante de nuestra posición y es algo que también está hecho un poco a aposta para favorecer, digamos, los combates dentro del juego. Estos elementos de cocina también nos servirán para atacar, ya que en la partida encontraremos armas como cuchillos, hachas y una sartén dorada muy peculiar que hace el mismo ruido que las espadas láser de Star Wars cuando la ablandimos. Estas armas se pueden combinar también con otras armas de la Segunda Guerra Mundial que extrañamente casan muy bien con la experiencia de juego. En el servidor encontraremos de todo, desde Karr hasta Tomys, pasando por MGs y un elenco bastante interesante de armas de la Segunda Guerra Mundial, tanto de repetición como de cerrojo, etcétera, etcétera. Algo que nos llamó bastante la atención en nuestra primera partida con Cuisine Royale es la buena base a nivel jugable que tiene el título. La verdad es que no nos esperábamos que fuera gran cosa teniendo en cuenta que a priori era un juego parodia, pero sin embargo nos hemos encontrado con muy buenas mecánicas, con movimientos muy naturales, con transiciones en los movimientos de salto, de agacharnos, muy bien logradas y con unas mecánicas de disparos también bastante conseguidas. Además, a nivel técnico, el juego no es un prodigio, pero es bastante atractivo visualmente y rinde bastante bien en nuestro ordenador. Esto se debe a que, en realidad, este Cuisine Royale es un pequeño extracto desenfadado de Enlisted, un juego que está siendo desarrollado por Darkflow Software y Gaging Entertainment y que nos ofrecerá, en un futuro, una experiencia multijugador basada en equipos en la que podremos revivir algunas de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que el armamento de Cuisine Royale se corresponda con esa época. Como os decimos, en líneas generales, la base jugable es muy buena, aunque evidentemente Cuisine Royale cuenta con algunos fallos, como que algunos impactos de bala no se registran del todo bien en los servidores o algunos pequeños efectos gráficos como partes de nuestra armadura atravesando nuestro cuerpo. Pero, desde luego, tratándose de una parodia gratuita sacada de un juego aún en desarrollo, lo cierto es que no tenemos demasiados motivos para quejarnos. En cuanto a las mecánicas de cada partida, no os esperéis sorpresas. En líneas generales, nos encontramos con un Battle Royale clásico. Apareceremos en un punto aleatorio del mapa, tendremos que buscar armas y armaduras para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir y deberemos de ir avanzando hacia una zona segura cada vez más pequeña para salvar nuestro pellejo mientras combatimos al resto de jugadores que se encuentran en el servidor. La principal diferencia con otros Battle Royale más conocidos es que este Cuisine Royale solo enfrenta a 30 jugadores en un mapa de dimensiones bastante reducidas, si lo comparamos sobre todo con Fortnite o con Pug. De todas formas, los que busquéis una experiencia algo más hardcore, no os preocupéis porque el mapa, a pesar de ser más pequeño, es lo suficientemente grande como para mantener un tipo de juego sigiloso o defensivo, dándonos la opción de evitar los combates hasta el momento cumbre. Otra característica es que la velocidad a la que se reduce la zona segura es bastante más rápida que lo que estamos acostumbrados a ver en otros referentes del género, juntando con premura a los jugadores para no alargar la partida más de 20 minutos. Como os dijimos, Cuisine Royale iba a ser un juego gratuito de tiempo limitado con el que Keijin y Darkflow esperaban ofrecer unas cuantas risas a su comunidad de jugadores y de paso promocionar enlisted. Sin embargo, el éxito del juego ha provocado que ya estén pensando en su futuro como título independiente. De entrada, el juego ha extendido su vida como free to play hasta el próximo 2 de julio, aunque tras esa fecha, todo indica que vamos a poder seguir disfrutando el mismo, ya que entre los planes de ambas compañías se encuentra el agregar un modo para equipos y la posibilidad de personalizar nuestro personaje. Eso sí, también han dejado caer, aunque no lo han confirmado todavía, que a partir del 2 de julio el título podría pasar a ser de pago para todos aquellos que no lo hayan descargado. Es decir, que los que hayamos descargado, añadido a nuestra librería de Steam, el juego antes del 2 de julio, podremos seguir disfrutándolo de forma completamente gratuita. Cuisine Royale, desde luego, no va a revolucionar al género, al menos no a corto plazo, pero lo que es seguro es que casi todo el mundo que lo pruebe acabará con una sonrisa en la boca gracias a una versión desenfadada de los Battle Royale que, pese a todo, no pierde la esencia del género. Tendremos que ver cómo evoluciona en un futuro, pero al menos de momento creemos que todos los aficionados al género le deberían dar una oportunidad tanto para poder pasar un rato divertido como para conocer la carta de presentación de Enlisted a nivel jugable que, al parecer, como os hemos dicho, va a ser un título bastante más serio que esta parodia de los Battle Royale. Esto es todo por ahora, amigos de Vandal, si tenéis alguna duda sobre Cuisine Royale, hacedla en los comentarios y yo os la responderé. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el trabajo que hacemos en el canal de Vandal, recordad darle al like, suscribiros y activad la campanita para que os llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo. Un saludo amigos, chao chao. ¡Gracias!